¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Horizon Zero Dawn Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Llegamos a la excavación, a salvar a la cacique Ya está salvada y toda la cosa, pero la señora se está poniendo un poco arrogante, ¿saben? Me está pidiendo que le ayude a hacer otras cosas que no eran parte del plan No, 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 eso no estaba planeado Pero, ahorita todavía quedan algunas cosas por descubrir Miren, aquí por ejemplo está esta cosa que es una grabación Comandantes, el mes pasado las explosiones de lumbre accidentales mataron a una docena Aquí en el anillo de metal tomé precauciones y metí todas nuestras reservas en un refugio cubierto A salvo de chispazos y rayos Coloqué guardias para controlar el acceso Los animo a emprender medidas similares O sufriremos las consecuencias Intendente tiran Fuera Unas reservas de lumbre en su base Si los saboteo, ganaremos Uy, no los podríamos reventar a todos de un solo tiro Encontré algo Los demás asesinos acamparon en un anillo de metal ¿Sabes qué significa eso? Malditos El anillo de metal yace en las ruinas de pesar del diablo Es tierra prohibida Volveré con las matriarcas Les rogaré que hagan una excepción No hay tiempo para eso La sangre llama a la sangre Si la tierra está maldita, que nuestra venganza la santifique Es una blasfemia Por favor, cacique Rompe el tabú Pesar del diablo Está maldito Pero Quizá la bendición de buscadora de Eloy nos proteja Enviaré exploradores al frente Nos reuniremos en el riesgo que hay sobre ecos rojos Y lanzaremos el ataque desde ahí Allá nos vemos Es un buen plan Sí, porque yo sí tengo permiso de salir de las tierras sagradas Porque soy una buscadora Pero ellos no Y según lo que ella dice es que si vienen conmigo Posiblemente la maldición No los alcance a ellos Posiblemente O sea, no sé No les aseguro nada Puede que sus dioses los castiguen Y terminen muriendo todos en el lugar de la batalla Pero eso ya no será asunto mío Porque yo no les di permiso Ey, mapache Muere Ay, no, no le di Bueno, le daré un flechazo Y muerto, bien Siempre es bueno estar recolectando comida Y cosas varias Porque he estado gastando muchos recursos últimamente Vean nada más el nivel que tengo ahorita Ya soy nivel 44 Prácticamente creo que dupliqué el nivel que tenía En el episodio anterior Tengo una ropa ahorita muy buena Que me protege contra el fuego Y un montón de cosas varias Gracias a los potenciadores Muy raros que tengo El arco que tengo ahorita Es un arco de caza también Eh, es el arco de caza sombrío Que es el mejor arco que se puede comprar en Meridian Bueno, el mejor arco de caza que se puede comprar en Meridian En fin Tengo Tengo un buen armamento Ahorita Por, por daño no voy a sufrir Este arco hace muchísimo daño Y si este Llegar a fallar Tengo este que hace Todavía más Tengo el arco Este Este arco de guerra Este es la onda Es el arco de guerra De la logia de cazadores Y la forma de conseguirlo es En Meridian Hay una logia de cazadores Y si te quieres unir a ellos Te piden que hagas Unas ciertas pruebas De cazadores ¿No? Por ejemplo te dicen Este Mata a tantos galopadores En el tiempo límite O mata A tantos enemigos congelados En el tiempo límite El asunto es que tienes que hacer 15 pruebas Y las 15 pruebas Pasarlas con Con Hay medalla de bronce De plata Y de oro Pero ellos le llaman Medio sol Sol completo Y sol abrasador Esas son las calificaciones Que te dan Si pasas las 15 misiones Con sol abrasador Te van a dar De un tiro Las tres armas De la logia Que son este arco De cazador De este arco De guerra De la logia Y te dan también Este lanza Es como Un lanza bombas Veanlo Les voy a mostrar Lanzas una bomba Pero creo que es esa adhesiva Esa no explota Bueno la cosa es que Esa lanza unas bombas Que también son Bastante fuertes Si me reviento Estos ya no van a andar Aquí dando lata Ey 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 A donde crees que va A donde crees que va A donde crees Mira Hasta que no matas a uno Hasta que no matas a uno No dejan de estar agresivos Todos los demás Hasta que no mates a uno No dejan de estar agresivos Todos los demás Muere Ah por cierto También el bastón Hice una misión secundaria En la que Me fortalecieron Mi Mi lanza Ya es un poquito más fuerte De lo que era antes Ya hace Un poco más de daño Igual no es demasiado Pero Pero un poquito de daño Puede hacer la diferencia A la hora de la batalla Y simplemente pues Es eso lo que Lo que he estado haciendo Entre el capítulo anterior Y este capítulo Les quería avisar Para que No vayan a pensar Que se perdieron de algo Porque ya me ven Con otra ropa diferente Y tal No, no, no No se han perdido de nada Simplemente Ya saben que Entre capítulo y capítulo Yo le estoy dedicando Tiempo al mundo libre Y por eso me ven Con nuevas armas Con nueva ropa Y con nuevo nivel Nada más Es eso Vámonos a la misión Ok La misión ya está Allá adelante Pero antes de irnos A la misión Me tengo que deshacer De estos que me están estorbando En el paso O sea Están aquí Como que haciendo guardia Hacia la misión Así que no puedo avanzar Hasta que no me deshaga De ellos Pues nos deshacemos De estos dos Y vamos enseguida A la misión Ya muérete Ya muérete Ya se le quitó el enojo Como que llame tú Ey, ¿a dónde vas cobarde? ¿A dónde vas, eh? No crees que te vas a escapar Tan fácil, eh? No crees que te vas a escapar Tan fácil, caray ¡Sombre! ¿Piensan De que se pueden salir Con las ellas? ¿Se pueden Intervenir En mi paso? ¿Y creen que se pueden salir Victoriosos? Pues no No, carambas No A ver, vamos a craftear Unas flechas De hielo Que me las acabo De gastar Más flechas Tenemos que ir Con munición a tope Aunque no creo Que la ocupe Demasiado Pero No está de más Prevenir Mejor prevenir Que lamentar Que casi estoy seguro Que esta misión Va a ser Pan comido Con las armas Que llevo ahorita No va a haber problema No problema, amigo No problem Vamos a recuperar Un poquito de salud Porque si me alcanzaron A meter Uno que otro golpecito Y vamos a recuperar La vida Que nos vayamos Encontrando En el camino Ahora si Ya no falta nada Se supone que estamos A 60 pasos Del lugar Nunca los he contado A ver si si es cierto Que mide los 60 pasos Pero Pero yo confío En el juego Confío en que si Los mide Como debe ser Este es un campamento O sea que este es el lugar ¿No? A ver Llegamos Guardado rápido Y aquí comenzamos La misión Es como un viejo edificio Una vieja corporación Pesar del diablo Una visión premonitoria ¿Alguna vez te preguntaste Cómo sería Cuando los antiguos Vivían aquí? No eres una Nora normal Eso me dicen Es la única Nora Que tiene suficiente cerebro Como para pensar en eso Nuestros exploradores Vieron campamentos En las ruinas Que vigilan el acceso Al anillo de metal Yo también Pero todavía Quedan uno o dos Empecemos ahí Y que no hablen De acuerdo Limpia los campamentos Y los enemigos Del anillo de metal No nos verán venir Yo me encargo De las alarmas Los valientes Esperan en cada campamento Te ayudarán A terminar Lo que empieces ¿Limpiar campamentos? O sea Antes de De entrar a la batalla Limpiar campamentos Llevo dos de tres Llevo dos de tres O sea Ya está limpio Prácticamente Es a lo que se refieren Faltaría este Este que está aquí Arribita Sería el único Campamento Que me falta Creo Limpiar los campamentos Pues creo que sí No estoy seguro No estoy seguro Pero por alguna razón Dice que ya llevo Dos de tres Campamentos Pues supongo Que mientras He estado viajando Por el mundo libre Me topé Sin querer Dichos campamentos Y ya los fui Limpiando poco a poco Escucho algo por ahí Ok Son cornudos Creo No sé cómo se llaman Esos La cosa es que No me hacen daño Y si ellos no me hacen daño Pues yo tampoco Se los haré a ellos Hay que ser tampoco Mala gente No hay que matar Nada más por matar Eso no es bueno Matar por matar No es bueno Simplemente Al que te la hace Te la paga Eso es mejor No hay como eso Estoy a 300 metros Me pregunto Es que allá hay un campamento A la izquierda Pero El punto me guía Hacia acá Entonces yo supongo Que será de este lado Conforme nos vayamos acercando Iremos viendo Si hay enemigos Por lo pronto Por aquí no se ven todavía Por aquí sigue sin verse Todavía el campamento Pero Estoy viendo Que hay unos Dijías corruptos aquí Así que antes de seguir avanzando Me voy a tener que deshacer de ellos Pero creo que me puedo deshacer de ellos De forma sigilosa Así que vamos tranquilos Uy no 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 Fue un grave error Fue un grave error El que acabo de cometer Vamos agachadita Uy no Si me vio Si me vio Si me vio Que error tan grande Ya estaba agachado Y se me ocurrió levantar la cabeza Me estoy corrompiendo Me estoy corrompiendo Me estoy corrompiendo No, no, no Lo bueno es que casi Que no se refiere a campamento De enemigos Creo que más bien se refiere No, no, no Si, si, si Estoy en lo correcto Es campamento de enemigos Y hay allá soldados Valientes Nora Que me van a ayudar Según ellos Me van a ayudar a limpiar el campamento Pero no quiero No creo requerir demasiado de su ayuda ¿Saben? Simplemente vamos a ir avanzando Eso que ven ahí es una alarma ¿Cómo se desactiva? No sé No sé Nunca he tenido la necesidad de desactivarla Pero según yo Creo que la forma de desactivar la alarma Es matando a todos Para que nadie la toque La forma más fácil Ah caray no le atiné Que mala puntería tengo Uy Nadie lo vio ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie? Ok Ok Que bueno que nadie lo vio Es que es de noche Y la vista me falla Por eso Por eso no le atiné Que porque es de noche A ver Vamos a darle a aquel Creo que este si le atino Muerto Bien Bien Muerto Perfecto Y hay uno ahí en la parte de arriba Y muerto Perfecto Y hay uno ahí que tiene fuego A ese del fuego Le tengo que dar en la cosa esa que tiene atrás Para que se le incendie Y termine reventando Como palomita Bien Como palomita de maíz A eso es a lo que yo le llamo Reventar como una bonita palomita de maíz Bien Reventado Y aquí hay otro Aquí hay otro Que le voy a dar justo ahí Oh no le di No toques la alarma No 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 la toques No la toques No la toques No la toques Quiere tocar la alarma Quiere tocar la alarma No se lo pero Pero ¿Cómo se mueve eh? Pero ¿Cómo se mueve? Ahí Ahí No la toca 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 No la tocó Bien Acabo de salvarlos ¿Qué? ¿Ya se lo van a fusilar ustedes? ¿Ni siquiera me van a dar chance a mí? Tranquilos hombres Este es mi trabajo Este es mi trabajo No lo deje que llegara la alarma Por poquito eh Ya estaba en la alarma Y no se lo permití Estuvo cerca eso Estuvo cerca Les dije que la forma de desactivar la alarma Simplemente es matar a todos Para que no haya quien la pueda tocar ¿No puedo subir por aquí? ¿Qué carambas? No si puedo Si puedo Si puedo A ver La alarma En realidad Para desactivarla Tiene un saquito Tiene un saco Según me acuerdo Ah caramba ¿Cómo subo por la escalera? Ahí está Ahí está Ahí está Es que sube cuando se le pega la gana ¡Eh! ¿Tú quién eres? Ah no es un Nora Perdón Perdón amigo Perdón Fue sin querer Fue sin querer Lo siento Lo siento Es que estoy a la defensiva Perdón Perdóneme usted Joven Estoy a la defensiva Destruir alarma Es que te tienes que acercar Te tienes que acercar Para destruirla Eh De frente Hay unas que tienen un saco Como de gas Y lo tienes que reventar Para destruir la alarma Pero pues eso ya son Otra cosa Ahora si puedo ir a la torre Ahora que ya destruimos El último campamento Que quedaba Se suponía Tenían que ser tres Nada más fue uno Tenemos que avanzar Todos en fila Hacia la misión Que ahora si Nos corresponde El día de hoy Caja de recursos Me la llevo Gracias Cajita Fundidor Agua refrigerante Bien Todo eso me sirve Todo me sirve De maravilla Y más Con el arco De guerra De la logia De cazadores Se es la onda El arco De guerra De la logia De cazadores Hace un daño Que no tienen Ni una idea Ya lo verán Ya lo verán Pues de hecho Ya lo vieron Ya lo vieron Ahorita que lo utilice Para congelar A las cosas esas Ahorita que lo utilice Para congelar A las cosas Esas A los Creo que eran Como se llaman Estos Creo que eran No me acuerdo Como se llaman Los que acabo de matar Hace un momento Pero los congelé Rápido Gracias al arco De guerra De la logia De cazadores Ahora Para donde Para este lado Ok Vamos a vernos allá Ya me acordé Demoledor es el nombre De la máquina De las máquinas Esas que derrotamos Es que tiene Hay unos que se llaman Dientes cerrados Creo Dientes cerrados Y otro que se llama Demoledor Y se parecen mucho La diferencia es que uno Tiene una torreta Que dispara en su lomo Lleva una torreta Y es un poquito más complicado De derrotar por esa situación Hablar con Zona ¿Verdad? Que no diste que sola Ni siquiera lo mira a los ojos Su propia madre Que mala madre es usted Que mala madre Por lo menos mire a los ojos a su hijo Y dígale lo quiero con la mirada Aunque sea, aunque no se lo diga con la boca A ver Tenemos que ir hacia Pues tengo que seguir a este tipo ¿Cómo se llama? ¿Barl? ¿Cómo se llama? Ya ni siquiera me acuerdo Perdóname amigo No es ¿Tienes un plan, no? Barrel, Barrel Sí, ya ven Sí me acordaba Y confío Pero ¿cómo sabías que esa base tiene un punto débil? Paciencia, Barrel Pronto lo sabrás Pronto, pronto Tranquilo Tú relájate Tenemos que subir por aquí, supongo ¿Tú me vas a ayudar a subir? ¿O cómo? Hablar con Barrel Sí, él me ayuda a subir Ah, no Yo te ayudo Ah, mira nomás Ahora resulta que yo lo tengo que ayudar a subir a él Ah, vaya caballerismo, eh Vaya caballerismo Toma mi mano Ayúdame, ándale Ah, bueno Bueno Solamente por eso te perdono ¿Qué? ¿Tenemos que ir agachados? ¿Hay enemigos en la zona? Pero están muy lejos Oh, no Aquí están Aquí hay uno Aquí hay dos Aquí hay tres Aquí hay cuatro Bien Cinco, seis Siete Ocho Nueve Diez enemigos Y aparte hay un Ah, caray ¿Qué? ¿Marqué yo ya un enemigo? ¿Sacerdote qué? ¿Sacerdote qué? Contenedor de lumbre Y sacerdote A ver, leo algo que dice sacerdote Pero no sé Qué sea Igual le voy a disparar a este en la cabeza Nada más porque me cayó mal ¿Es porque me cayó mal? Le voy a disparar en la cabeza Hasta que pierdan la alerta A este también le voy a dar en la cabeza Ya, listo Como la alerta no quiso terminar por sí sola Pues yo la termino personalmente Menos uno Híjole, ya se lo están reventando ¿Qué pasó, Barb? ¿Qué pasó con el sigilo, hombre? ¿Qué pasó con el sigilo? ¿No sabes? Hacer las cosas, eh Para eso querías venir Nada más para estorbarme Esquirlas Esquirlas Tres ataques aéreos Oh, mira un trofeo Oh, mira un trofeo Un trofeo ¿Quién más está por aquí? Vamos a ver si hay más objetivos Ahí tenemos un vigía corrompido Y ahí está Un recolector ígneo corrompido Uy, el recolector podría ser Complicado Porque está corrompido Nada más por eso Por el hecho de estar corrompido Pero Pero fuera de eso En realidad Creo que lo puedo vencer Muy, muy rápido Muy, muy rápido Ya lo verán, ya lo verán Es que Es que lo malo De cuando están corrompidos Es que pierden Sus puntos débiles O sea, puntos débiles Que normalmente tendrían Ok Yo me encargo Del de la izquierda ¿Te acercas, Barl? ¿O qué? A ver Tú me avisas, eh Tú me avisas Cuando ya Vamos Vamos Ya Bien Bien Eso Así me gusta No, no, no No, no, no No me vieron No me asustes, Eloy Eloy dijo Me vieron Pero Pero nada más Lo dijo por asustarme En realidad Nadie me ha visto todavía Bueno, sí me vio Por una milésima de segundo Antes de que lo asesinaran Pero eso no me molesta En lo absoluto ¿Sabes? Ahora aquí Tranquilos Ahí Vamos en sigilo Hasta yo me siento sigiloso ¿Ves esos corruptores? Hasta yo me siento sigiloso Ese refugio está lleno De reservas de lumbre Si las detono La explosión destruirá A los corruptores Y derribará el muro Una brecha que los Nora Pueden atravesar Tenemos que acercarnos Desde aquí no le podemos dar Yo me acercaré Tú vuelve Cuéntale el plan a Zona Y dirígelos a esa parte del anillo Lo haré Y cuando el muro caiga Seré el primero En cruzar la brecha Tranquilo No seas ansioso Lo único que queda por hacer Es lograrlo Eso es lo complicado Si no hago ruido Será mucho más fácil A ver Aloy nos acaba de recomendar algo Nos acaba de recomendar Hacerlo De forma sigilosa Lo cual no es fácil Lo cual no es fácil Y aparte Aparte Bueno Podría ser fácil Pero Pero Es tardado Saben Y a mí A mí Nunca me ha gustado La idea De estar callado Demasiado tiempo No me gusta Me desespero Tengo que hacer Tengo que ser violento Por naturaleza Si no me aburro Y esa cosa Se ve con ganas De morir Pero No me puedo deshacer De él tan fácilmente A ver Vamos a matar A este En cuanto se detenga En cuanto se detenga Pues no se detuvo Así que lo mato Ni modo Y ahí hay otro Que también podría matar A Zip Y el vigía Como que se quiso Dar cuenta De lo que acabo de hacer Pero está menso Así que Nunca sabrá De dónde vino Esa flecha La única forma De matar a los vigías De un golpe Es hacerlo De forma sigilosa Así que No me queda más Que esperar A que él pase A que baje Igual podría llamar Su atención Para que venga acá Si viene para acá Podría hacerlo fácil Ahí viene De hecho Ahí viene Uy Que fácil Me la puso Me acaba de facilitar El trabajo Como no tienes una idea Señor vigía Como no tienes una idea Ahora sí Me escondo otra vez El recolector Igneo ni cuenta Se da De lo que está sucediendo A su alrededor De hecho Creo que a él No le importa Por él Si no muere Mejor Para él Si no muere Pues mejor todavía Aquí tenemos a otro Que si le doy En la cabeza Nada más No debo fallar Nada más Procura no fallar Ahí lo hay Procura no fallar Bien Eso es Cualquier error Podría costarme la partida Así que tengo que irme Con mucho cuidado No hay más gente por aquí No Si hay muchísima Por un momento Pensé que ya se había acabado El peligro Pero no Miren Aquí hay otros Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Son los que alcanzo a ver Aparte del vigía ese Que está ahí Que de hecho viene hacia acá Así que hay que tener cuidado Con él ¿Para dónde está volteando este? A este me lo reviento fácil No 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 Se murió No se murió No se murió Ahí está Ahora sí está muerto Uy Le di en la cabeza Y no se alcanzó a morir Le di en la cabeza Y aún así no se alcanzó a morir Lo cual Es muy malo A ver A este le voy a dar En la cabeza No se movió Tenía que moverse Justo cuando solté la flecha Ok no pasa nada Creo que vendrán para acá Muévete ahora Pero mi forma De esquivarlos Será Ponerme a cubierto De este lado Lo único malo Es el recolector Si lograra deshacerme De él Todo sería tan fácil Parece ser que ya encontraron A los cadáveres Y yo aquí Sin tener en dónde Esconderme Dice Eloy Que solamente necesita Un ángulo Para poderle disparar A la lumbre O sea La que está en esa Caseta de allí Pero no está fácil No está fácil Ponerse en el ángulo Y menos por el vigía De hecho Nada más es por el vigía Si no fuera por él Sería Sería sencillo Porque los humanos Como sea De ellos me deshago De un flechazo Pero del vigía no El vigía A menos que esté Muy cerca de él No voy a poder deshacerme Tan fácil De esa escoria Así que voy a ponerme En ángulo Voy a ponerme En ángulo Creo que puedo llegar Sobres del vigía Uy no 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 Olvídenlo Olvídenlo Flechazo Bien Ja 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 Ya que estamos ahí Flechazo Vamos a pasar de este lado A pasar de este lado Uf 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 A ver A ver A ver Estoy entre la espada Y la pared Estoy entre la espada Y la pared Bien Muerto Me vio Ya valió Ya 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 Vamos a darle a la lumbre Vamos a darle a la lumbre Vamos a darle a la lumbre Listo No 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 es cierto No no es cierto No le he dado a la lumbre No no es cierto No le he dado a la lumbre No no es cierto Este no es el ángulo Este no es el ángulo Que yo quería Ahí está Ahora sí Es ahí Vámonos Ja ja Ya lo logré Lo logré Me descubrieron Pero al final Cumplí mi objetivo Y entran los Nora Y la batalla Está hecha ¿No? Ganamos Eloy nada más levanta su lanza Como si yo hubiéramos ganado Y todavía está Ay Todavía falta el grandote Espérate Eloy Que todavía no acaba esto Lo difícil apenas está comenzando Ahí vas Ahí vas Uf El punto débil de ese grande Es el hielo O sea nada más Basta con clavarle una flecha de hielo Dos flechas de hielo Y le damos en el tanque En el tanque Bien En el tanque Perfecto Y Que fácil eh Que fácil se pone esto Bien Bien Muere Muere desgraciado Muere desgraciado Uy me matan Uy me matan Vamos a sacar otra flecha de hielo Así Así Y una más Listo Ya Con eso ya Ya muere Ya simplemente le disparo ahí Y ahí Y corro el riesgo de morir Si me acerco demasiado Así que me alejo Ahí está No explotó Que bueno que no explotó Porque sus Ay no Si explotó Me lleva al carajo Me troleo Se dieron cuenta Me troleo vilmente Yo pensé que ya no había explotado Y justo cuando me acerco Se le ocurre explotar ¿No? Muerto Muerto Y Muerto Muerto Y Muerto Y ¿No se murió? No si se murió ¿Quién falta? ¿Cuántos faltan? Aquí viene uno Que se muere Allá hay otro Que se muere Uf 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 A ver Muérete ya Bien ¿Y quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Hay uno de este lado Que se está quemando No sé quién sea Pero lo mato Ni siquiera lo vi Ni siquiera lo vi Nada más chequé la marca Y con eso me basta Para poderlo matar Ok Aquí él se muere Y A la izquierda Tengo uno Que ya se lo van a sonar Listo Muerto Ya son todos ¿Quién falta? ¿De dónde están saliendo tantos? Yo no vi que hubiera tantos ¿Eh? Qué bueno que hice la mayor parte Con sigilo Porque si no No lo hubiera contado Muérete Bien Muérete Bien Y Muérete Bien Y este es el último ya Creo Creo que es el último Creo que es el último Muerto ¿Se acabó? No Queda uno acá Si me das permiso Le clavo una flecha Gracias Gracias por permitírmelo ¿Eh? Qué amable eres Muertos todos Ah Qué bien Venganza Señores Venganza ¿Quién dijo que la venganza No era dulce? Es dulce Más que la miel Hasta me empalague De tanta venganza Yo no sé ustedes Pero la venganza Es tan dulce Que hasta me empalague De tanta venganza Que tuvimos El día de hoy Nunca en mi vida Había tenido Tanta venganza Cuatro mil de experiencia No es mucho Pero me sirve Un punto de habilidad Ganaste un trofeo Victoria Junto a la cacique Uy qué bien Uy qué bien Ponemos esto Y ya tenemos Toda nuestra munición A tope Nuevamente Y podemos ir A otra misión Que es Ir al cementétrico Pero esa es otra De las misiones principales La más principal De todas Pero antes de ir Al cementétrico Tenemos esto Que es Hacia las tierras Fronterizas Erza La hermana de Erend Fue secuestrada No asesinada Esta es la que más Me interesa hacer Tenemos que ir a Meridian Al palacio del sol Para encontrarnos Con Erend Y saber de una vez Por todas Qué es lo que sucedió Con su hermana Erza Esa es una de las cosas Más interesantes Que podríamos Averiguar Aunque De este lado Tenemos un campamento Del lado derecho Y de hecho Creo que es el único Campamento enemigo Que me falta Creo que ya los tengo Conquistados todos Sep Es el último Campamento enemigo Que me falta Así que ya que estamos aquí ¿Por qué no pasar A darles una visita Y darles una pequeña Violada De paso ¿No? Digo Una violada amistosa Ya que estamos aquí Vamos a llegar a ese punto Y hacemos De las nuestras Pues si son bastantes De ellos Aquí tengo otro Y Allí hay ¿Qué es eso de ahí? Alarma del campamento Ok Tienen alarma Aquí hay otro Y tienen dos Secuestrados Dos prisioneros Justo en ese lugar Ahí se lo podría matar Pero dudo mucho Que se muera de un flechazo Con el arma que tengo ahora Así que vamos a sacar El arma más poderosa Que existe Y Muérete Con ese arco Por mucho casco Que tengas De nada te sirve De nada te sirve A ver Creo que a este Si me lo reviento Con una flecha normal Pero por si las moscas Vamos a darle con la No se murió No se No se murió Pero ¿Cómo es posible? ¿Pero a dónde le estoy dando? Estoy viendo claramente Que le estoy apuntando Directo Hacia la cabeza Y por alguna razón No se muere Bueno le vamos a dar a este Y ahí va uno Que si le doy en la cabeza Es obvio que se va a morir No 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 es obvio No es obvio Es uno de los generales De los capitanes O como se llamen Un jefe Y esos nunca mueren tan fácil Así que vamos a apuntar Con esta flecha matona A ese que está ahí Oh Pero ¿Por qué no pasa la flecha Si estoy dándole Le estoy dando justo Donde debe ser Y la flecha no atraviesa Por alguna extraña razón Ok No pasa nada Con esta normal Le doy Una normal ¿Para qué? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? No ocupan tanto estas cosas A ese me lo podría reventar Con una bomba Creo Un momento Pero mejor Mejor hacerlo tranquilos Mejor hacerlo tranquilos Porque si tocan la alarma Podría correr Bastante peligro ¡Uy! La super flecha Así lo mata Ok Ya no le tengo miedo A los capitanes Olvídenlo Olvídenlo Acabo de perder mi miedo Hacia los capitanes Porque con la super flecha Es muy fácil Deshacerse De todos Y cada uno de ellos Miren Aquí hay otro En la parte de arriba Que está a punto De morir ¿Muerto? Este arco Es la onda A ver A ver A ver ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Uy se me mueve demasiado Ahí está Muerto Perfecto Qué cantidad de daño hace Gasta más recursos De lo normal Cuando utilizas Una flecha de esas Pero lo vale Lo vale Por deshacerte De uno de esos tipos De un solo flechazo Creanme Que lo vale Bastante bien Este se muere Disparo a la cabeza Bien Sacamos otra vez El arco Super poderoso Y Hay alguien aquí arriba Aquí nadie me ve Es la señal de alarma Mejor los mantengo Uy 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 Alguien me ve Alguien me ve Ok Me lo voy a sonar Me lo sueno Bien Por andar de chismoso ¿Por qué me quieres ver? Tipo La señal de alarma ¿Dónde dijo que estaba? La señal de alarma Está justo en Está justo en No la veo Eloy dijo que ahí estaba la alarma Pero No la veo Ok No importa De todos modos No creo que tengan tiempo De tocar la alarma La verdad No creo que tengan tiempo De tocarla No les voy a permitir Simplemente No tengo intención De permitirles Que toquen la alarma Vamos a hacer un zoom ¿Listo? Muerto Ahí viene un capitán Ahí viene un capitán El capitán se dio cuenta De esa muerte Y viene justo Oh pero ¿Por qué corres? Uf Y hay otro ahí normal Un Civil cualquiera Que le doy en la cabeza Perfecto Y el capitán Que se muere así Creo que ni siquiera Con esta flecha Ni siquiera es necesario Darle en la cabeza Tan poderosa es Que ni siquiera necesitas Darle en la cabeza Para que se muera Pero pues yo por gusto Y por placer Y por ganar más experiencia Les doy en la cabeza Nada más Por puro gusto Mira como aquí Si pasa en medio De los dos palitos Y en otras ocasiones No pasa No entiendo la lógica De este juego Gracias guerrilla Gracias Por esa lógica De juego A ver Vamos a sacar Una flecha normal Creo que este No requiere tanto Y le damos Ahí Bien Muerto Disparos a la cabeza Puros disparos A la cabeza Puros disparos A la cabeza Liberamos a los prisioneros Que ya están aquí Vamos a sacarlos Está salvado amigo Hey Libera a los prisioneros Y después agarra las esquirlas Libre Eso es Bien Libre Tranquilo Tranquila amiga Yo te salvo Yo te salvo No te hicieron nada malo Estos cochinos ¿Verdad? Espero que no te hayan hecho Nada malo Estos cochinos Solamente quedan dos Ahí veo uno Justo adelante Me voy a parar Para darle Así Y a ese Grandote Le vamos a dar con Este Muerto Se acabó Ese era el último ¿Qué? Todavía no ¿Quién falta? Según yo era el último ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ey, ey, ey Eloy Tranquila Todavía sigues encubierto Oh y aquí está Ni siquiera lo había visto Ni siquiera Más bien Ni siquiera lo había visto Porque suena como mujer A ver Muere Uy, no puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Que no le dieran la cabeza Tan fácil que era hacer eso Y miren, la alarma Esta tiene saquitos De esos que les digo Ahí Le quitas Le das en los saquitos Y la alarma se desactiva Uy, mira Aquí hay uno Aquí hay dos Ahí hay otro Son tres Pero ¿Cómo pude pasar por alto A esos tres fulanos? Mira, y aquí hay otro Cuatro Qué loco, eh Qué loco Son más de los que yo pensé Que serían A ver Como ya no hay alarma Como ya no hay alarma No hay nada que temer Simplemente vámonos Por el que está aquí De este lado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y muere Gracias Con permiso, eh Con permiso Tengo mucho trabajo Que hacer el día de hoy Tanta muerte Tengo que repartir Tanta muerte El día de hoy Que no hay descanso No hay descanso Para la pobrecita Eloy El día de hoy Muere Hoy no se murió Hoy no le di en la cabeza Oh, no, no No le di en la cabeza Pero al que sigue Sí le voy a dar O sea, a este Muerte ¿Por qué me siguen ustedes? ¿Me van a ayudar a pelear o qué? Bueno Pues si quieren venir Vengan Los acabo de liberar Si se quieren morir Ya es asunto de ustedes, eh Yo no respondo Si se mueren Ahí me marca un punto Como si hubiera alguien agachado ahí Sí, de hecho Está agachado Tiene frío ¿Tienes frío, amigo? Amiga Lo que seas ¿Muertos ya? ¿Son todos? Sí, ahora sí Ahora sí son todos Fueron más de los que tenía Contemplados Pero al final Logramos conquistar el campamento Sin sonar alarmas Sin que nadie se percatara De mi presencia Nadie Absolutamente Campamento Y subimos a nivel 45 ¡Wow! Esa sí no me la esperaba, eh Pensé que sería muy complicado Subir al siguiente nivel Pero ya veo que no Puedo seguir subiendo Y subiendo de nivel Como si no hubiera Un mañana Esquirlas Y podemos seguir sacando Todo lo que haya en el campamento Muy bien Yo por lo mientras Voy a saquear todo A lo que haya en el campamento Y hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Si el capítulo les gustó No se olviden de dejar su like Aquí en la parte de abajo ¡Uff! Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Tengo mucho calor Tengo mucho calor Ahorita mismo Tengo que abrir la ventana Tengo que encender el ventilador Para proseguir Y grabar El siguiente video Yo por el día de hoy Me despido No se olviden de compartir Los videos con sus amigos A través de las redes sociales Pásenles Los videos de Horizon Zero Que es una serie Que está Bastante épica Así que Nos vemos la próxima Chao Mírala La Aloy Bien sexy Y ahora sí Enseñando ese ombliguito Creo que es la única ropa Que tiene Donde enseña el ombligo Por lo menos Ya me he comprado varias Tengo esta A ver Déjense Las enseño Tengo Esta ya la tenía Compré esta Que es el rompe flechas Presado De los De los Karya creo No Oseram Tengo este Tengo este Este que me da Mucha resistencia Al hielo Este que me da Resistencia A todas las cosas A todos los efectos Y este que me da Resistencia Al rayo O sea Tengo una ropa Para cada situación ¿No? Para cada situación Pero esta es la que Más bonita Se le ve a Eloy Así que es la que Yo le pongo Porque se le ve Bonita Simplemente Vos jamás verías A un Nora Vestido como Un infiel Karya ¿Ah sí? ¿Ah sí? ¿Ah sí? Desgraciado Mi conciencia Está en juego Pero creo que Lo puedo matar Toma ¡Ay no! No se muere ¿De qué privilegios Goza ese tipo? No se muere Ah qué cosas Bueno Seguiré recolectando Materiales Es valioso